Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo desde Bienestar Universitario y la Jefatura de Prevención y Salud. Van a estar viendo algunos videos que hemos creado para ustedes y los vamos a denominar nuestras cápsulas de salud. Y el objetivo es que encuentren algún tip en la cápsula que les podamos ayudar para manejar esos días difíciles que a veces tenemos dos. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es eso que vivimos todos los días y que sufrimos y que no sabemos cómo manejarlo? Entonces, el estrés es una respuesta fisiológica adaptativa de nuestro cuerpo. Esa definición la pueden encontrar en varias partes, la pueden encontrar en enciclopedia, pero se las voy a deducir un poquito más fácil. Imagínense cuando ustedes ven un perro bravo. ¿Ustedes ven un perro bravo y qué emoción les genera el cuerpo? Miedo. Muchas veces pensamos que el miedo es malo, pero no. El miedo es nuestro mejor amigo, porque el miedo lo que hace es cuidarnos. Cuando nosotros sentimos miedo, vemos el perro bravo, ¿qué queremos hacer? Salir corriendo o acercarnos al perro o quedar en shock. Cualquiera de ese tipo de respuestas que tenemos nos generan cambios fisiológicos. Aumento la frecuencia cardíaca, sudoración, tensión, fatigación. ¿Listo? Esto es algo normal que tienen todos los mamíferos, pero a veces el ser humano percibe que el perro, el cual es peligroso, no sólo el perro es peligroso, sino hay otras cosas peligrosas. Entonces tú que me estás viendo allí, vas a coger una hoja y vas a escribir en estos momentos de tu vida qué otras cosas ves peligrosas, qué otras cosas te generan eso que te genera el perro. Fatiga, angustia, sudoración. Te voy a dar un minuto para que lo hagas. Vamos, toma un papel y escríbelo. Listo. Si te das cuenta, entre esos peligros que escribiste está la maestría, o está la especialización que estás haciendo, o está el trabajo, o está tu familia. Todas esas cosas nos generan estrés y nuestro cuerpo las percibe como peligrosas. Ahora, si las percibe peligrosas, ¿qué vamos a poder hacer? Algunos me preguntan usualmente, ¿y si me siento mal? ¿y si no sé qué hacer? Yo trato de calmarme. Gravísimo error. No te calmes. Cuando tienes estrés, es lo mejor que te puede estar pasando, porque tu cuerpo te está diciendo, oiga, hay algún peligro allí, estoy alerta, algo me molesta. Entonces, debido a ese estrés, se puede convertir a ansiedad. ¿Cuándo se convierte en ansiedad? Cuando esos síntomas son duraderos en el tiempo. Listo. ¿Qué es el estrés? Check. Ahora vamos a mirar cómo manejar el estrés. La primera, primera tarea que te voy a dejar en estos momentos es escribir todos tus pensamientos. Todos. ¿Listo? Lo vas a hacer ya. Yo lo voy a hacer contigo. Escribo todos mis pensamientos. Y ahora los vamos a calificar de 1 a 10, siendo 10 el más alto y 1 el que no nos está afectando tanto. Revisa ese 10. Si te das cuenta, ese 10 puede estar hacia futuro. Puede tener incertidumbre. ¿Por qué? ¿Qué hace que nosotros tengamos tanto estrés? Son tres cosas. 1. El estar siempre enfocados en el futuro. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer con el trabajo? ¿Qué voy a hacer con el estudio? 2. El estar siempre pensando en que debo tener control. Y 3. El no saber manejar el cambio. Entonces, esas rumiaciones que están hacia futuro. Ah, se me olvidaba decirte. ¿Por qué rumiación? Porque es como una vaca pensando todo el tiempo. Que come en el pasto. Tú te comes el pensamiento y el pensamiento. Esas rumiaciones es lo que acabas de escribir. Entonces, nuestro primer tip es escribir tus rumiaciones. Escribir tus pensamientos. Segundo tip. Ahora, vas a confrontar esos pensamientos. ¿Qué de esos pensamientos y de tú hoy tienes control? ¿Tienes control? No. No tienes control de ninguno de ellos. O de alguno de ellos sí. Del que tengas control, vamos a hacer qué puedes hacer hoy. Vas a poner en esa hoja. Escribir qué puedes hacer hoy. ¿Listo? Y nuestro tercer tip sobre las rumiaciones. Acuérdate que rumiamos usualmente por la mañana, por las noches y cuando vamos en el transporte público. Te invito que por la mañana agradezcas tres cosas. Que en el transporte público pongas música y la disfrutes. Y que por la noche toma tu diario y te distancias de ellas. Entonces, estos son nuestros primeros tres tips para manejar tus pensamientos que mantienen el estrés.